Y buenas, ¿qué tal? Este es amigo GroobDar, le reportamos para otro gameplay de Assassin's Creed Syndicate y he dicho otra cosa. Y bueno, vamos a ponerle la parte donde nos quedamos, las dos partes, esperemos ya concluir el ADN 5, falta esta y otra parte con Jacob. Entonces, pues bueno, hay que ver, hay que ver si nos da tiempo, me da tiempo de terminar las dos. En el anterior creo que duró 29 minutos el video, entonces a ver cuánto nos dura este. Ah, les he calculado más o menos el tiempo. Las pistas que encontraste en la casa de Kenway llevan al monumento. No tienes mejor forma de perder el tiempo que seguirme haciendo preguntas absurdas. Bueno, como Henry no está, pensé que disfrutarías de la compañía. No necesito ninguna compañía, el señor Green está investigando sus propias pistas. Ah, sí, señor Green, es una idea fascinante. Por favor, señor Green, acérquese y observe este libro. Oh, muy cerquita de mí, señor Green. Yo no, tal vez tú no tengas nada que hacer, pero yo estoy protegiendo a los asesinos. ¿En serio? ¿Qué es lo que decía padre? No dejes que los sentimientos se interpongan en la misión. Exactamente. Bueno, yo me largo. Si encuentro más cabos sueltos por ahí, te aviso. Será todo un placer disfrutar de tu ausencia. Eh, examina. ¿Y no puedo llegar por ahí? Sí. Examina la base del monumento. Se comportan como un montón de niños. ¡Están siendo un ingrato! ¡Ay! ¿Tiene vivir en esa ratonera? ¿Será esta? Pero... Bueno, pero es que esta no es la base. No es lo que lo pienso. Se ve chido, eh. Al menos tendré que... Bajar tanto. Ahí está. Ahí está. Hay que ir con las personas. Me gustaría agradecer la presencia de nuestros distinguidos invitados. El primer ministro de Israel y los miembros del parlamento. Uy. Vamos a ver. Uy. Ahí está. Hemos recibido sus quejas. No hay necesidad de gritar. Cálmense, por favor. Todo este alboroto es innecesario. Hoy en día hay demasiadas personas viviendo en casuchas abarrotadas. Cerca de zonas expuestas. Y sin apenas métodos de control de incendios. Uy. Voy a ver si puedo meterme. ¿Dónde dejar de gritar? Solo deben salir de sus casas si la situación no es segura. ¡Dejen de gritar! Por favor, muestren más respeto por nuestros invitados. Ahí está. Para que no me esté molestando. Ahora ya puedo ir arriba. O sea, tenía que ir primero abajo para después subir. Es genial, ¿eh? Y veamos. Y veamos. ¡Cállese! No, 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 no. Ahí sospechará que tú estás aquí en la parte de arriba escalando. No sé. Aquí estás. Perfecto. Bueno, según yo tengo entendido se activó algo en la parte de arriba. Así que es donde tenemos que ir ahorita mismo. Ahí está. Oye, qué miedo andar usando eso, ¿eh? Y que se te rompa. Ah, la madre. ¿Cómo se llama esto? ¿Rappel? Creo, ¿no? Esto lo he visto. ¿Allá? Hace un salto de fe desde una tirolesa. Este es el salto de fe. ¡Dame fuerza, dame fuerza! Esto fue un éxito. No lo tienen. ¿Por qué? ¿Cómo hago un salto de fe en una tirolesa? A ver, es que miren. Aquí está esto. Imagínense que ustedes van por aquí, ¿no? ¿Y luego qué? Ya, bueno, ya. Ya me salió. Dije, pero ¿cómo? ¿Cómo es posible que se haga una tirolesa con un salto de fe? Ya tienes que estar cerca. Pero, pues, bueno, ya lo hice de otra manera. Y ya, pues, ya da igual. Aunque me imagino que igual lo iba a necesitar después. Pero, bueno, ya eso no importa. ¡Mira, mi guarida! ¡Ahí voy, guarida! De hecho, ¿de dónde sacan tanto presupuesto para el carbón? Yo siempre me he preguntado eso. Pero, bueno. Pues, sí. Pero, bueno, es un juego. O sea, imagínense si todo fuera tan real. No manches. Yo creo que llegaría un momento en que te hostigarías del mismo juego. Por cuestiones de que todo sea tan real. Imagínate que lo mínimo que hagas tiene una afectación del juego. No manches. O sea, qué castroso. Qué castroso. Por eso son videojuegos, ¿no? Pues, para pasarla bien. Y se supone, ¿no? En algunos casos se vuelve castroso después de tanto lo mismo a la monotonía. O después de frustrarte con misiones. A veces sí se hace un poco pesado. Como cuando juegas Metal Gear solita. Y luego se te hace muy pesado tener que volver a repetir las mismas misiones. Pero con diferente, este... ¿Cómo es? Con diferente modo, ¿no? Vete en sigiloso. Vete, no sé qué. Vete, este... Extremo. Te van a bajar de un golpe. O sea, una cosa así. Obviamente a mí sí me fastidia el Metal Gear solita cuando tiene un chingo de condiciones. Ok. Entonces hay que llegar por aquí. A la puerta. Bueno, no creo que sea tan difícil. Es más que tomando en cuenta que tienes la tirolesa. Ok. Entonces por aquí debe estar. Sube. Tirolesa. Ahí está. Hasta arriba. Bueno. Perfecto. Ah, pero está del otro lado. Ah, la parte principal de la iglesia. Ah, bueno. Es lo de menos. Ahorita me sale lo de los templarios, ¿no? Había una parte, de hecho, de una iglesia, creo. La que tenías que atrapar templarios. Pero bueno. Y ya no hice medio hueva. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. ¡Mmm! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡A fuerzas! ¡Suscríbete! ¡Está en lo más alto! ¡Suscríbete! 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 ¡Hek! ¡Suscríbete! 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 ¡Uno es! ¡Suscríbete! ¡Uno es! ¡Uno es! ¡Ay, oh! ¿Cómo? ¿Cómo? Corazón Corazón no me salió Me salió Tenía que contraatacar todos los golpes Cosa que no hice Ahí está Ya no importa Ok Con cuidado Con cuidado Corazón me decía Contraataca todos los golpes del bus Y yo, ay que pedo A ver, veamos ¿Cuál es el siguiente? Está aquí con Jacob Y me parece que ya es el último Para terminar la secuencia de ADN 5 O en el peor de los casos Es el último para desbloquear Para atacar a nuestro templario Que yo pienso que a lo mejor es la misma Lucy Que es la que vamos a tener que asesinar Aunque Es muy raro Porque si ustedes se van aquí a la conspiración No existe el progreso Conspiración templaria Ah bueno Como ven aquí Aquí van por orden De los que íbamos eliminando Si van por orden Creo que sí Y el último pues obviamente es Starry Que es el que hay que eliminar Pero pues No, no, no quiero que No, no quiero No, no No Ahí está Ahí Baja Baja Ahí está Pero ¿Cómo fue que subió la otra? O sea Normalmente estaba Estaba cabrón Estaba járcula La chava En fin Subir Subir Ay Bueno Ya Corre Un asesino Ahí está Lo único que te dan es dinero Entonces si te va faltando dinero Pues ahí te Estás en el paro Lo que es rutina multi Cállate Entonces bueno Como estaba diciendo Lo que es este Rutina multi Igual que estaba en el En el Unity Que eran este Eventos multidiario No, pero Eventos diarios Pero que son diferentes Lo único que te dan es dinero ¿No? Obviamente Mientras más hagas Más dinero Te vas acumulando Y después de cierta cantidad Te dan bastante dinero Al menos es lo que yo he notado Entonces No es lo único que Ha cambiado Ay no manches Es un carruaje Movimiento Ya sé cuál es Es de la chava Que hay que ayudarle Por eso se ve ahí En movimiento El carruaje Pero como está Aby Yo creo que Me la van a cambiar El personaje Vamos a iniciar Obviamente Me la van a cambiar Aby Tipo Jakob Porque pues Obviamente No te deja cambiar El personaje Y te estás Haciendo caderas ADN Jacob Jacob querido Acompáñenme Por nuestra colaboración Y por los preciosos motores nuevos Al fin son míos Volviendo a los negocios Milner huyó al Támesis Estará protegiendo su ferry Es lo único que le queda Querrá proteger Lo mejor que a su vida Y eso es justo Lo que quiero Que le quite Mátelo Esta no es su primera copa De champaña ¿Verdad? El éxito Es más embriagador Que el alcohol Señor Fry Entonces guárdeme Entonces guárdeme una copa La cabrona la señora Ok ¿Qué dice? No te caigas Al río Támesis Ah Esta es muy fácil O hay dos panderas Es muy fácil O sea El chiste de no caerse al agua Es desde Brincar por aquí Hasta Uy Ahí está Ahí está Ahora hay que esperar Uno que llegue por aquí Porque el desafío Precisamente Es no caerse Pero luego Esto es muy tardado Créanme Es bastante tardado Esta se acerca A un barco De ese Me impulso Ahí está Neta Me la vas a armar De pedos Lo siento Yo no quería Pero ustedes empezaron Y ahí está Y Sube Perfecto Perfecto Y Sube Perfecto Perfecto Ahora hay que esperar Ah Qué suerte Qué suerte Qué suerte Ahí está Ahí está ¿Y luego qué? Ahí está A hundir la empresa De Milner Sabotea dos cajas De contrabando A la vez De contrabando A la vez Solo que hay explosivos Es posible Voy a esperar Voy a esperar A que venga Y Yo creo que con explosivos Es posible A ver si vienen Ve por otros Ve por otros Ve por otros Amigo Pues no nos quiso ir por otros Otra cosa que podría intentar hacer Sería uno o dos dinamitas Al mismo tiempo Se coge Saboteo sería lo mismo que tal En medicina ¿No? Estoy usando cajas de dinamitas Así es lo que pensé Para eso Voy a usar Mi arma secreta Oh Perfecto 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 Y yo me escondo Ahí está Mientras ellos se dedican A matar Yo me concentro En explotar Todo esto Ahí está Por aquí Por aquí Dije Era convenio Soltar Si es que el estado Está un poco más cerca Sabotear También necesito Este Probablemente Ahí está Perfecto Perfecto Ahora bien Solo queda Sabotearnos Obviamente hay que tener mucho cuidado Con la parte de De sabotaje Aquí Aquí Perfecto Espero que funcione Realmente El chiste es Sabotear dos Al mismo tiempo Ahí está Este 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 debe estar Un poco más cerca Esta por aquí Esperemos que funcione Primero hay que encender Este Y la explosión Debe menos Recoger Encender La explosión En teoría Debería destruir A los dos Listo Nada difícil Muy bien Ahora solo queda Sabotear la última Y Obviamente No caer en el agua Que es la condición principal No te caes Al río Támesis Y Pues bueno Uy 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 Dice Oye casi me caigo No es que No vi Perfecto Acá hay dinamita Con una basta Realmente Y en teoría Yo no maté a nadie Solito se mataron Así que Pues bueno ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí Ahí luego Listo Ahora ¿Qué? ¿Pero qué demonios? ¿Quiere que vaya Atrás de él? Sí Quiere que vaya Atrás de él Genial En un barco Que venga Para acá Ahí está Ay Ay Perfecto Ya está Preocupando ¿Cómo vamos Acá? No pues Sí Muy bien Ahora bien La parte Que hay que tomar En cuenta Es que el vato Está muy bien Protegido Así que Así que Hay que tener Mucho cuidado Cuando estos pasen Yo creo O al menos pienso Que me serviría De más Si me llegara A colar Ahí arriba No, no, no Si hago Que los barriles Le caigan Encima Pero te quiero A ver si puedo Llegar Arriba No, no puedo Llegar arriba Pero quizás Si puedo Intervenir Para cuando Estén cerca Le caigan Los barriles Obviamente Tengo que tener Mucho en cuenta Eso, ¿no? Así No dice Cómo Pero yo pienso Que Entonces Como estaba diciendo Yo creo Que mejor Me convendría Que él Intentara pasar Por la parte De los Este De los barriles Que están allá Podría yo Aventarle El barril Encima Y sería Una manera Sigilosa De hacerlo Pero yo Le metí Unos barriles Sabía Que este día Llegaría El señor Starric Se puso furioso Cuando perdí Los motores Este es Mi castigo Esto es cosa De Perl Attaway No de Starric Así que Vuelven a trabajar Juntos No debí Inmiscuirme Entre señor Starric Y la señorita Attaway Al final La familia Siempre es Lo primero ¿A qué se refiere? ¿Son familia? Vaya 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 Así que Son familiares A lo mejor Son primos ¿Cómo sería Que fueran hermanos Que se hicieran rivales? Lo cual podría ser Peligroso Es lo que lo pienso Cerro y yo Tenemos una conversación Pendiente Ya me voy Ya me voy No puedo usar Viajes rápidos Para no caerme No, no puedo Todavía quede pendiente Bueno, según dice Que ya lo hice Pero No te enojes Ya me voy Ya me voy Está ahí Me parece Solo fue uno Pero no tengo La menor idea No puedo ver De hecho Parece ser la Mamás de humo Pero O sea Me refiero a que Ahí está No sabía Por dónde caer Ahí está Y Ahí está Dije Echen Oye Oye Ahí está En algunos casos Si se puede llegar A otro lado Solo Si Tengo el botón Aquí está Si se puede llegar Cuando una vez Que estés arriba Ya me acordé O sea Tú estás arriba En esta parte Del Támesis Y ya Lo único que te dedicas Es al gancho Se me está olvidando Que si se puede hacer eso Ahí está Y no me he caído al agua Y Y No Oprime Para usar La vista De águila Ahorita La ocupo Ahí está Y ya voy a hacer Lo de la tiro A veces Sale El asesinato El asesinato doble Ya dice Mete Dice Ahora Ahora Ya no causarás Más problemas Me encanta Mucho eso Porque Realmente Luego salen De ahí Chillando Y ahí llegué Ya encontré la madera Pensaba que sabía Que pertenecía a la orden Y que había venido A matarme Imagínate El gozo Que sentí Al saber Sus intenciones Un asesino Colaborando Con la causa Templaria No es maravilloso Es asqueroso Son negocios Primo Piénsalo Ahora que Milner Está afuera Soy la dueña De la única Compañía De ómnibus De Londres Poseemos El monopolio Del transporte En Inglaterra En cuanto Pongamos tus motores En mis ómnibus Pasaremos a la historia Ese era mi plan Desde el principio Pero con Milner Me pusiste Contra la pared Con tu robo Del tren Crawford Pensaba que sería El momento De la reconciliación ¿No tienes Ningún Recuerdo bonito De nuestra infancia? Los veranos En Midford Tú y yo En el arroyo Es una reunión Formal Pearl Tu sentimentalismo Resulta indecoroso Indecoroso Llevo toda mi vida Escuchando esa palabra Tan odiosa De boca de los hombres No querer casarse Es indecoroso Negarse a que un hombre Gestione mis negocios Es indecoroso Qué desdichado Fuiste cuando rechacé Tu propuesta De matrimonio Años atrás Qué fácil Sería todo Para ti ahora Los ómnibus Te pertenecerían Por derecho Y yo estaría en casa Recibiendo a tus invitados En vez de aquí Demostrando una vez más Mi falta de De coro Al final Siempre acabamos así Pearl Ojalá No fuera así Ándale Ah yo quería Te pongas esa cara Primo Vas a recuperar tus motores Nuestros nuevos ómnibus Motorizados Nos proporcionarán Mucho dinero Tengo que preparar Un transporte adecuado Para llevar los motores A mi fábrica Quiero que vayas Personalmente A Waterloo Y te asegures De que todo Marche bien Por supuesto Que el padre Del entendimiento Nos guíe Hoy Y en todas Nuestras futuras acciones Prima Estación de Waterloo Está atascada ¿Otra vez? Intenten tirarla Pero si puedo Ustedes son nivel 4 Y yo soy nivel 9 Claro que si puedo Bueno depende Si esto está siguiendo La historia Obviamente Los vatos son de De tu mismo nivel ¿No? ¿Qué es el grado? Pues bueno Escapa de la zona Y yo creo que Con eso concluimos Y el último ADN Es para matar A un templario Que probablemente Así como van las cosas Probablemente Terminemos matando A la señora Que nos traicionó Desde el ADN 5 O sea que es bastante Irónico ¿No? Es bastante irónico Que al final Vamos a matar A la persona Con la que según Vamos a hacer negocios Y... ¿Qué nombre es ese? ¿Qué nombre es ese? Ay perdón Pues bueno Ya la siguiente Ya creo que ya viene La cadena El final De la cadena ADN 5 Ahí está Última parada Secuencia ADN 5 Imagino que es la última También para revisar Poder checar Registro de progresos Indicador de progreso Y... Sí, es la última A sus amigos Para que suscríbete Y pues hagamos la rifa De los tres meses de gol En fin Vamos con los saludos Un saludo especial Para mi amigo Rodrigo Ramírez Que le manda saludos A Luis Alberto Navidad Otro para Iván Garza Otro para mi amigo José Treminio Otro para Kuro Kami Otro para Mauricio Avila Otro para Franco Juárez Otro para mi amigo Eric Martínez Otro para Jesús Morales Otro para Yauco ¿Cómo es? Jacob Bass Se puede pronunciar Jacob Bass Otro para Y por último Para mi amigo Luis Emiliano Ramírez Gutiérrez Ahí están todos los saludos Que tengan un excelente día Y bueno Cuídense amigos Y hasta la próxima